Bueno, buenos días, cuéntanos qué vamos a preparar este día. Bueno, muchachos, ante todo, bueno, feliz inicio de semana a todos los que están con nosotros. Y esa persona que está allí viéndonos, señora, señor, muchísimas gracias por tanto cariño que nos dan. De verdad que se los agradezco a todos los muchachos y a mí. Hoy tenemos tres recetas muy sencillas acá en Sabor al Día. Vamos a hacer unas tartaletas invertidas o unas tartas invertidas, ¿ok? Clásica tarta de hojaldre, como la de manzana, vamos a hacer una de manzana, vamos a hacer una de fresas y vamos a hacer una salada con tomate y cebolla morada. ¿Por qué le dices invertidas? Porque las vamos a hacer de manera invertida en nuestra bandeja y cuando las horneamos es que las servimos, o sea, las volteamos. Ok. Entonces es importante, aquí hay ciertos tips el día de hoy. Básicamente, obviamente necesitamos una masa de hojaldre, ¿ok? Si no sabe de masa de hojaldre, escríbame y yo le resuelvo. También se puede comprar así. Mira, Walter, también se puede comprar ya lista. Sí, en los supermercados lo venden lista. Hay diferentes marcas, diferentes calidades. Lo ideal es tener una masa de hojaldre que ya viene laminada, en este caso como la que tengo yo acá. ¿Las pastelitos no sirven para esto? No, no porque quedaría como muy seco. Ok, pero si tú quieres hazla. Pero hazla, no importa. Ok, ¿y con cuál iniciamos hoy, Walter? Vamos a hacer una que es de tomate y cebolla, ¿ok? Adelante. Entonces, cosas importantes en este tipo de tartaletas o tartas invertidas, tenemos que pensar en negativo. Como la vez que hicimos las panquecas que dibujábamos, que lo hacíamos al revés para que cuando volteáramos la viéramos derecho. Entonces, lo primero que tengo yo es una bandeja donde tengo un papel parafinado, puedo usar un tapete de silicona de estos antiadherentes. Y en este caso, yo voy a poner un poquito de aceite para que las puntas del papel no se despeguen y se mantengan pegadas durante el horneo. Ok. Ok. Entonces, yo coloco en las cuatro puntas un poquito de aceite, voy a colocar un poquito de agua, un poquito de aceite y hago que mi papel se mantenga firme. Fíjense que ya las puntas no se levantan. Ok. Y como es una tartaleta invertida, pensamos al revés. ¿Qué es lo primero que voy a ver cuando yo la volteé? En este caso, vamos a tomar cebolla. Ok. Yo no sé si lo estamos viendo bien. Entonces, eso es lo primero que voy a colocar. Voy a colocar un toque de aceite. Yo voy a armar una demostrativa. Ok. Y luego armo más porque esto tiene que ir al horno. Importante tener el horno precalentado a 200 grados. El ojaldre siempre se hornea a una temperatura alta. ¿Durante cuánto tiempo? Aproximadamente unos 10 a 12 minutos ya cuando vemos la masa. Como lo único que vamos a ver es la masa, la masa ya va a estar doradita. Ok. Entonces, tengo aceite, cebolla, sal, pimienta. Voy a colocar el tomate. Ok. De esta manera. Entonces, fíjense que yo estoy haciendo todo esto al revés. Cuando yo volteé, voy. Entonces, tengo mi masa de hojaldre, la cual voy a cortar aproximadamente del mismo tamaño, un poquito más grande de los vegetales que acabo de colocar. La masa de hojaldre la pueden cortar con un cuchillo, con un cortador de pizza, como le sea más sencillo. Además, estas que vienen ya listas, ya están estiradas y me tengo que evitar el tema del rodillo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a colocar sobre las preparaciones mi hojaldre. De esta manera, esto se va a hornear. Y cuando esté listo, todo va a estar adherido al hojaldre y la vamos a presentar. Puedo armar otra para recapitular los ingredientes. Claro, adelante. Entonces, lo primero que tengo es aceite de oliva. Aceite de oliva. Ok. Sal. Pimienta. Fíjense que aquí estoy armando sobre el papel. Sí. Ok. O sea, es muy importante que tengan en la casa el papel de cera. Un papel antiadherente. No tengo papel antiadherente. Coloco un poquito de grasa, de manteca. Engraso la bandeja, ok. O mucha gente tiene bandejas de estas de hacer galletas que son como teflonadas. Ok. Eso también funciona. Coloco cebollita, ok. Tomate. Listo. Y vengo con mi masa de hojaldre. Esto es una preparación muy sencilla que usted puede hacer en casa para sorprender en la cena, ¿no? También una merienda, Isabela. Mira, este, por ejemplo, lo podemos hacer así. Cuando sale del horno lo volteamos y le ponemos algunos pedacitos de queso. O de rúgula, o de jamoncito, cosas, pavito. Y tenemos una cena súper sencilla y práctica.